¡Hey, soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta, hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox. Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux. ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¡Suscríbete al canal! ¡No vas a tener Robux! ¡No vas a ocupar gastar nada! ¡Y pues puede ser desde una cuenta nueva! Así que pues nada, si tienes una cuenta vieja, pues también te funciona y todo. Entonces, pues para esto no necesitas también conocer mucho de Roblox. Se puede decir con un conocimiento básico, lo puedes conseguir. Puedes conseguir mucha ropa y desbloquearla. El día de hoy les enseñaré cómo tener ropa gratis y rápido y fácil. Así que pues nada, acompáñenme a los buenos. Pero antes que nada, plebes, si les gustaría estar musculosos así como yo. Obviamente hay chicas que no quisieran estar musculosas, pero pues a todos los hombres que quieran estar musculosos. Igual las chicas, pues puede haber alguien que sí quiera estar musculosa. Pues voy a estar regalando este cuerpo, este paquete musculoso que se llama Super Hero. Este paquete plebes cuesta 230 Robux y lo voy a estar regalando a 7 personas que estén viendo este video. Para ganártelo, simplemente debes dejar tu like, suscribirte al canal y pues comentarme por qué te quieres ganar este paquete. Voy a estar regalando 7. Si veo que este video, todos los que están viendo este video ahorita le dan like. Si veo que revientan el botoncito de likes y veo muchos likes, pues voy a aumentar este premio al doble o al triple dependiendo cuánta gente participe. Así en los comentarios y pues ponen, no, pues quisiera ser musculosos para esto y esto y esto. O no sé, algo gracioso, puede ser lo que sea, el signo de más y tu nombre de Roblox. Yo simplemente voy a estar agarrando su nombre de Roblox y les voy a estar mandando los Robux. Ustedes pueden hacer lo que quieran, si ya tienen el Super Hero o quieren comprar otra cosa, con estos 275 Robux pueden hacer lo que ustedes quieran. Igual si eres una chica puedes participar y comprar otra cosa, así que pues participen todos. En el próximo video estaremos sacando ganadores, así que todos empiecen a participar y pues no me enrollo más. Y comenzamos con el video del día de hoy. Pues en la descripción y en los comentarios del video van a encontrar un link que va a decir ropa aquí. O por ejemplo aquí dice promo codes aquí. Bueno, en el video del día de hoy pues van a estar viendo en la descripción. Van a decir ropa aquí y pues en los comentarios ropa aquí. Ustedes se van a la descripción del video que están viendo. Van a la descripción del video, le dan click y los va a estar mandando directamente a esta parte aquí en Gaming Tech. El cual es un sitio patrocinador oficial del canal, en donde pues incluyen muchos tutoriales que les van a encantar plebes. En este caso los van a estar mandando a este tutorial, miren ropa. Igual si ustedes se pueden, si quieren buscar Gaming Tech, así como está escrito aquí en Google, también lo pueden hacer. Por si están viendo, no sé, el video desde su computadora o así o desde su tele, no sé. Y pues buscan Gaming Tech y pues escriben ahí en el buscador ropa Roblox. Este tutorial es el adecuado, es el que estamos buscando. ¿Cómo conseguir ropa en Roblox? Y pues nada, le dan click aquí. Y pues chicos, aquí ya que estén dentro. Una vez que ya estén dentro, pues bajan un poco, bajan un poco. Este tutorial lo pueden hacer desde su teléfono, desde su computadora, desde lo que sea. Un dispositivo donde pueden entrar al sitio. Y pues bajan un poco, bajan un poco. Y aquí está en cuestión lo que ustedes quieran entrar. Por ejemplo, si ustedes quieren camisas, le dan aquí. Si ustedes quieren pantalones, le dan aquí. Si quieren accesorios, paquetes, pelo, etcétera, le dan a la que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, ¿te gustaría tener pelos gratis? Pues le das ahí y pues te va a mandar a los pelos de Roblox. Todos los pelos que están disponibles. Así que pues a disfrutar, como pueden ver. Gratis, 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 gratis. Y pues te manda todo lo gratis. Si se vienen para acá y le dan en paquetes, pues igual te manda a todos los paquetes gratis. Así que pues está bastante padre. Miren, gratis, gratis, gratis. Hay muchos accesorios que pues incluso están. Los acaban de subir en Roblox. Por ejemplo, esta estrella. La pueden ir a canjear. Pueden ir a canjear esto. Ustedes pueden empezar a agregar todo a su carrito. Ya saben que ahora está la función del carrito. Y pues todo lo que les guste. Sin necesidad de entrar a cada artículo. Eso está muy padre, esta actualización. Miren, este es como un paquete de payaso. Vamos a agarrarlo también. Vamos a agarrar este flotador. Aquí pueden encontrar todos los accesorios gratis que se están filtrando. Que están por salir. Que se acaban de publicar. Aquí los pueden encontrar. Entren todos al sitio ya que esperan. Aquí los pantalones y las camisetas iguales. Funciona igual. Así que pues nada chicos. Por ejemplo, si entramos a camisetas. Igual pues como pueden ver todas las camisetas gratis. Aquí están camisetas gratis, 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 gratis. Y pues todo gratis. Así que ustedes la van agregando al carrito. Y pues ya que tengan todo, pues lo pueden. Unas katanas plebes. O sea, aquí de todo. Y pues como les digo chicos. ¿Qué esperan para ir a canjear todo eso? La verdad. Quiero hacer este video rápido. Para que aprovechen el truco. Este es un truco que pues no lo van a encontrar en cualquier parte. Así que pues corren ahorita mismo al sitio. Aprovechen ahorita que funciona. Y pues antes de que Roblox todos estos ítems. Los ponga de paga. Como ya saben. A todos los usuarios que hacen ítems gratis. Solamente Roblox les cobra un cierto porcentaje. Por cada ítem que regalen. Entonces pues si quieren regalar 20 ítems. Les cobra X cantidad. Entonces pues solamente son piezas limitadas. Así que si no vacías las canjeas. Pues otros lo harán por ti. Y pues dejarán de aparecer ahí. Entonces pues corren a canjearlos. Link en la descripción. Ya saben. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal si son nuevos. Bye.